Institución Educativa Privada Ricardo Palmasaya. Hacemos de lo difícil, algo divertido y creativo. Matricula a tus engreídos en inicial de tres a cinco años. Tenemos primaria de primero a sexto grado y secundaria de primero a quinto grado. Matricula a tus hijos porque aquí tenemos docentes de Cusco. Caridad de enseñanza con sólo veinticinco alumnos por aula. Contáctenos al 973 11 9632 o visítanos en la avenida Huáscar en el distrito de Zaya a la recta del segundo paraero. Matricula a tus hijos. Aquí sí tenemos salones multimedia, reforzamiento, academia preuniversitaria, fichas gratis y talleres de oratoria, danza, música y ajedrez. Sala de cómputo moderno con local propio.